Hola, muy buenas a todos, soy Tormento y esto es TODIMASNET. Y bueno, siguiendo el hilo de estos días, hoy os vamos a traer otro servicio de televisión a la carta para que podáis ver un poco cómo es. Y este es HBO. HBO es un servicio que se ha hecho bastante famoso, es un servicio que diría que es casi el segundo más utilizado, o bueno, uno de los segundos más vistos, hasta hace un tiempo, después de Netflix, evidentemente. Y es un servicio que personalmente he usado diversas veces, sobre todo para ver series como Bad Woman o como Supergirl, y es un servicio que tiene bastante contenido, muy interesante. Algunos conoceréis algún contenido, como Juego de Tronos, como Westworld, y ahora vamos a ver un poco la página en general para que podáis ver diferentes cosas que tiene. Tiene una página un poco más simple que las otras, como podéis ver en la página web, en la que podéis ir deslizando. Tiene bastantes series que son de cosecha propia y otras series que son adquiridas de servicio público. Luego, fuera parte, podéis, según bajamos, podemos encontrar diferentes categorías. Aquí podéis ver a la de Yo me quedo en casa, típica que se ha hecho ahora por todo esto que está pasando. También podemos ver una categoría de tendencias, las series más vistas, grandes películas, podemos ver. Hay algunas series que son suyas, como por ejemplo Sirens, es suya. Luego también vemos una categoría aquí pequeña para niños, que luego la ampliaremos un poco más. Podremos encontrar también categorías familiares, películas más vistas, podremos desplazarnos a través de ellas, podremos entrar y podremos ver las diferentes temporadas de las series que encontremos. Tenemos, por ejemplo, Friends, una serie bastante aclamada, la serie Flash, crónicas vampíricas también. Podemos ver series como Rick y Morty en la sección de comedia. Luego también tenemos secciones que son únicamente originales de HBO con Vale, como Materia Oscura, como Banshee. Hay películas para desconectar, películas de risa, películas españolas, contenido más para un gusto posiblemente más joven. Podemos encontrar categorías de series por género, de drama, de comedia. La verdad es que está bastante bien repartido, tenemos un poco por todo. Según vayamos bajando seguramente encontraremos series que directamente querremos ver. Géneros de acción, de comedia. Tenemos también contenido de Adult Swim, los famosos dibujos para adultos. Luego también comedias románticas, documentales. Como podéis ver está un poco más establecido en una especie como de página. Posiblemente en aplicaciones de diferentes dispositivos la aplicación no es la misma. Yo ahora estoy enseñando el modo web, pero claro, hay aplicaciones para consolas, para tablets, para iPad, para Android, para mil dispositivos diferentes. Es muy difícil poder controlarlos todos. Y es una aplicación que tiene bastante contenido. Ahora veremos un poco el tema del contenido y todo eso en los siguientes vídeos. Pero de momento lo que me interesaba enseñar era esto. Y además también otra cosa que me interesa enseñar, aquí puedes ver por ejemplo la distribución de las temporadas de una serie. Está bastante bien organizado, incluso un poco mejor diría yo que lo que era Amazon Video en este tema de temporadas. Que a veces veías diferentes temporadas como si fueran series completas en la propia portada y se te hacía un poco confuso. Y ahora también vamos a ver lo que sería la sección para los más pequeños, la sección para niños. Luego fuera aparte también tenemos una sección para niños con bastante contenido en el cual podremos ver series de todo tipo. Y para todas las edades, desde niños de 2 años, pasando por chicos de 10 años, de 15, incluso series para toda la familia. De todo tipo. Es una sección que es bastante interesante. Es una sección en la cual es un usuario aparte, por lo cual si un niño entra a esta sección únicamente verá contenido para menores. No habrá problema de que pueda poner por accidente o pueda ver sin querer un contenido para mayores de edad ni nada así. Bueno, realmente es un servicio, una sección que tienen bastantes programas de este tipo. Y que es muy recomendable si tenemos niños pequeños en casa. Y ahora vamos a ir con las impresiones sobre este servicio, las impresiones sobre HBO. Vamos a ir con los puntos positivos y los puntos negativos. Los puntos positivos son varios. El primero es la programación de este servicio. La programación de este servicio es bastante extensa. A diferencia de otros servicios que hemos visto como Skype que suele usar programación de mayor parte de lo que serían los canales digitales. O como Amazon Video, que es un servicio más secundario de video de Amazon, del sistema de Prime. Esto es un servicio que se dedica totalmente a lo que sería la propia distribución de contenido de video bajo demanda. Por lo cual siempre tenemos una mayor cantidad de contenido y más incorporaciones a este servicio. No es tan alta como servicios o como sistemas de distribución como Netflix. Ya que en muchos casos algunas de estas series son vendidas o son transmitidas en otros dispositivos, en otros canales. O enviadas a otros servicios de televisión a la carta. Series como Chernobyl, de hecho, están hechas conjuntamente entre HBO y Skype. Una curiosidad. Pero hay que decir que para mí en contenido ya prácticamente el segundo servicio con más contenido en el sistema de televisión a la carta después de Netflix. Ahora, luego esto puede significar si nos interese o no mantenerlo dependiendo de los diferentes o de los siguientes puntos. La programación, que son todos los puntos positivos, es bastante variada. Tenemos, como ya habéis visto, contenido para niños, contenido para adultos, contenido de Adult Swim. Tenemos una cantidad ingente de programación que está bastante bien. Aunque creo que no meten tanta programación como, por ejemplo, otros servicios. Aunque tampoco quiero compararlo demasiado, simplemente quiero hablar sobre esto. Vamos a ir ahora a los puntos negativos, los cuales son tres. Bastante interesantes. El primero es que este servicio no permite la creación de perfiles. Como ya dije una vez, no permitir crear perfiles en un servicio que tenga mínimo dos conexiones simultáneas es un poco absurdo. Ya que si quieres ver un programa o si quieres compartir la cuenta con tu pareja o con un hijo o con quien sea, directamente estáis, por decirlo de alguna manera, obligados a no ver el mismo contenido para no pisaros la programación. Lo que estáis viendo uno o lo que estáis viendo otro. Y luego, fuera aparte, otro de los puntos negativos es que únicamente tiene dos conexiones simultáneas, algo que se nos puede hacer demasiado difícil considerando que la mayoría de los servicios suelen tener tres o cuatro conexiones simultáneas que nos permiten o compartir la cuenta con más gente o simplemente que en una misma casa con una familia numerosa podamos ver los más tipos de personas. Aunque no tiene perfiles de usuarios, sí que es verdad que se diferencia entre un usuario principal y un usuario que es la sección Kits, que es la que permite para usuarios menores de edad, para dejarlo claro. Y por último, el tercer punto negativo que tiene, que para mí es bastante grave, sobre todo si eres un usuario con ASL, es que solo retransmite en sistema de Full HD. Esto es negativo por dos bandos. El primero, porque si tienes una conexión lenta como la mía, no permite una variación de calidad de imagen pasando por la calidad HD o por la calidad SD. Solo permite la retransmisión Full HD. Por lo cual, si tu frecuencia o si tu internet es lento, es posible que constantemente te esté dando cortes o te dé problemas. La siguiente, pues lo mismo pero inversamente. La gente que tenga una conexión en fibra óptica no podrá disfrutar de programación en 4K a pesar de tener un televisor 4K con ese servicio. Esto es algo que en la mayoría de los servicios no pasa. En la mayoría de los servicios suelen tener un balance en retransmisión variable y les permite subir y bajar dependiendo de la conexión que tengan. Para mí es un gran fallo, porque por una parte o por la otra estás desperdiciando parte o estás desperdiciando la programación. Estás o viendo peor o de las dos maneras estás viendo peor la programación. O no lo puedes ver en 4K o constantemente se para para cargar el buffering. Y bueno, por último, el precio. El precio básicamente son 8,99. Son unos 9 euros mensuales. Que como ya he dicho varias veces se puede dividir entre dos personas, dos cuentas, dos usos simultáneos. Lo cual quedaría a 4 euros y medio por persona. Es un precio que no está nada mal. Es un precio bastante económico. A pesar de todo, si comparamos con la versión de cuatro usuarios de Netflix se queda un medio euro más caro. Pero hay que decir que la cantidad que tiene de contenido de HBO es bastante alto. Y bueno, esta era un poco la descripción de este servicio para informaros un poco sobre él, sobre lo que tiene, sobre lo que podéis ver. En el vídeo habéis podido ver un poco diferentes series de las que tiene. Es un servicio que creo que merece la pena. Aunque para mí es un servicio que suelo contratarlo varios meses al año para verme las series que más me interesan. Sobre todo por el tema de la conexión que a veces me da problemas. Pero bueno, creo que aparte de eso es un servicio que es muy interesante y tiene programas muy buenos. Por ejemplo, Sirens o por ejemplo, Juego de Tronos o Westworld también. Esto ha sido todo dentro de Masnet. Espero que os haya gustado el vídeo y hasta otra.